Lo fundamental a la hora de resolver problemas de matemáticas es entender qué es lo que tengo y qué es lo que quiero buscar, es decir, cuando a mí me ponen un problema de matemáticas por escrito lo que tengo que hacer es saber interpretar bien eso que está escrito. En muchas ocasiones se nos plantean problemas en la vida real, no están escritos y entonces busco los datos que necesito para poder resolver, para poder hallar el dato que me interesa. En los problemas de matemáticas escolares esas dificultades, eso que quiero averiguar, viene por escrito y muchas veces el problema que se tiene es que no se sabe interpretar lo que está escrito. A veces los enunciados son rebuscados, no están expresados con claridad y a veces ese es el problema que tenemos, no es un problema de matemáticas sino que es un problema de lenguaje, de entender lo que pone en el problema. Vamos a ver con los problemas que puse el martes 12 como tareas, lo voy a resolver ahora aquí para mostrar cómo se puede, cómo hay que resolver un problema de matemáticas, problema número uno, dice que mi hermano mide 1,75 metros y que yo mido 1,38 y cuál es la diferencia de estatura que tenemos entre los dos. Bien, los problemas de matemáticas, esto es la longitud de la altura, es una longitud y entonces los problemas de matemáticas referidos a distancias, longitudes, cuando yo me planteo resolver un problema, lo primero es leer bien el enunciado, leer bien lo que pone para saber interpretarlo, qué es lo que conozco y qué es lo que tengo que averiguar y eso es lo más importante. A continuación lo que tengo que hacer es trasladar esa información que tengo por escrito, el lenguaje oral o el lenguaje escrito, lo tengo que traducir a un lenguaje matemático para poder resolverlo. El paso intermedio que nos va a ayudar es saber representar los datos, saber representar lo que dice el problema, dibujar, representar el problema. Tengo ahora un problema de estatura, es una longitud, una distancia, todos los problemas de longitud y distancia para representarlos se representan adecuadamente con líneas. Yo voy a representar la altura de mi hermano y esto sería 1,75 metros. Lo que mido yo es menos, me da igual lo que sé, no hace falta que yo represente con realismo, sino en una proporción, perdón, no hace falta que yo lo represente totalmente proporcional, sino que se vea claramente con realismo lo que representa. Mi hermano mide más que yo y entonces da igual lo que tiene que representar el dibujo es que yo soy más bajo que mi hermano, sin más. Y entonces, ¿qué es lo que me piden? Pues lo que me piden es averiguar esto, la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Pues si yo llego a mi hermano hasta aquí, pues esta es la diferencia. En la vida real, eso es lo que hacemos. Para saber quién es más alto y cuánto me saca, pues yo me pego a mi hermano y pongo así la mano y digo, mira, llego hasta aquí, esto es lo que me sacas. Pues eso es lo que sabe hacer cualquiera, lo que hacemos todos en la vida real. Bueno, ya tengo aquí perfectamente representado este problema. Realmente este problema es muy sencillo y no sería imprescindible dibujarlo porque lo entendemos enseguida, pero de todas maneras el hecho de dibujarlo, el hecho de representarlo, nos va a ayudar a que otras veces problemas similares sepamos plantearlos. Aquí, lógicamente, pues tendré que, a la altura de mi hermano, le tengo que quitar mi altura para saber la diferencia. Hago una resta, es una resta de números decimales y, por lo tanto, tengo que colocarlo la coma debajo de la coma, eso es lo fundamental. Colocar bien las cantidades cuando son decimales la coma debajo de la coma. Y ahora hago las restas de 8 a 15, van 7, me llevo 1, 3, 4, 7, 3, 1, menos 1, 0. Bueno, el resultado será, como estamos hablando de números decimales y hemos restado metros, metros, el resultado que tengo son metros. Entonces, el resultado son, la diferencia, son 0,37 metros. Ese es el resultado. No hace falta que lo exprese en otra unidad. De momento, estamos trabajando simplemente con decimales. No hemos todavía trabajado las diferentes unidades de medida, aunque todo el mundo sabe y se da cuenta que estos son 37 centímetros. Pero, componerlo así es suficiente. El segundo problema nos dice que un ascensor admite hasta 300 kilos de peso como límite. Y resulta que entran varios en el ascensor. Juan, que pesa 58,6. María, que pesa 62,85 kilos. Luis, 74,2 kilos. Ana, 66,45 kilos. Y la pregunta es, ¿cuánto peso falta para llegar al límite? Bueno, pues, el problema es bien sencillo. Se entiende fácilmente a la primera y entonces vamos a ver cómo lo podemos representar. Siempre los problemas, cuando tengo varios datos, hay varios caminos para resolverlo. Aunque en realidad es lo mismo, pero simplemente es que puedo seguir caminos diferentes. Voy a representarlo. Voy a representarlo. Esto sería lo que admite el ascensor, que son 300 kilos. Esto es el total, 300 kilos. Y llega Juan y ocupa, de estos 300 kilos, ocupa, esto es lo de Juan, 58,6. María ocupa, 62,85. Luis ocupa, 74,2. Y Ana, 66,45. Y esto es lo que me queda todavía por cubrir. Esta es esta medida en la que me preguntan. Es decir, a la totalidad del peso, le voy quitando lo que va pesando cada uno y lo que me quede, según vaya quitando pesos, es lo que me queda. Yo podría, a los 300 kilos, ir restando cada una de las cantidades y entonces haría 300 menos 58,6. 6 al 10,4 me llevo una, 9 al 10,1 me llevo una, 6 al 10,4 me llevo una, 241,4 queda después de que entre Juan. Ahora, a esto le voy quitando, a los 241,4 le quito los de María, 62,85. Hay que tener cuidado ahora de colocarlo, aquí yo me he pasado un poquito y hay que tener mucho cuidado. Para que nos ayude le podemos poner un cero. Así seguiría hasta verla, después de haber ido restando todos los pesos, lo que me quedase sería el peso que quiero averiguar. 5 al 10,5, 8,1,9 al 14,5, 3 al 11,8 me llevo una, 7 al 14,7, 178 menos 55, menos 66,45. 5 al 5,0, 4 al 5,1, 6 al 8,2, 6 al 7,1, 1, 112,10 menos, me he saltado este, 74,2. Que como decía antes, puedo redondear, esto da igual, 2 al 11,9 me llevo una, 5 al 12,7, me llevo una, 7 y una, 8, al 11,3. Entonces, 37,90 kilos sería lo que falta aquí por completar. Este sitio en camino es un poco largo, hay otro camino más corto, que sería, si yo sumo los pesos totales, los pesos de los cuatro, y si lo resto al total, pues me sale directamente. Con lo cual haría solamente dos operaciones, una suma y una resta. Vamos a ver que sale lo mismo. 58,6, 62,85, voy con cuidado para que quede bien colocado, que no se me olvide, como antes, ningún número. Y que quede bien ordenado, 5 más 5,10, me llevo una, 6 y una, 7, 8, 15, 17 y 4, 21, me llevo dos, 10, 12, 12, 16 y 6, 22, me llevo dos, 2 y 5, 7 y 6, 13, 20, 26, 26, 262, 10. Pues ahora a 300, le tengo que restar, 262, 10. Y me queda 0, del 1 al 10, 9, me llevo una, 2 y una, 3, al 10, 7, me llevo una, 6 y una, 7, al 10, 3, me llevo una, 0, 37,90. En los dos casos, me ha quedado claramente, me ha quedado lo mismo, porque tenía que servir lo mismo. Cualquiera de los dos caminos es adecuado. Y entonces, el resultado será, faltan 37,90 kilos. El siguiente problema es un poco más complejo. Dice, hemos comprado un terreno. Yo he pagado un tercio del total, mi hermana Tomás un cuarto del total, mi hermana Rosa un quinto y mi hermana Yolanda ha pagado el resto. Si el terreno costaba 24,000 euros, ¿cuánto hemos puesto cada uno? ¿Qué parte del total ha pagado Yolanda? A veces, los problemas pueden, son un poco más complejos y cuando los leemos, pues vemos que hay muchos datos, mucha información, que nos preguntan varias cosas y podemos pensar, buf, menudo lío, esto no lo sé hacer. No sé qué es lo que dice, ni lo que quiere decir, ni nada. Y entonces, decimos de principio, bueno, no sé hacerlo. Y me rinde y no hago nada. Bueno, pues es una mala técnica. Muchos problemas, que son complejos, tienen que seguir varios pasos, pues no tengo por qué saber desde el principio cómo se hacen o qué es lo que hay que hacer, sino que, pues como cuando me dan un plano para seguir las indicaciones para llegar a un sitio, yo no controlo todo el recorrido todo el rato, desde el principio, sino que voy paso a paso siguiendo las instituciones y sigo primero una cosa, luego otra, y luego otra, y luego otra y al final, pues llego a mi destino. Pues los problemas de matemáticas a veces es algo así, que nos vienen varias indicaciones, sabemos varias cosas, intervienen varias personas, y desde el principio no me aclaro bien qué es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Rendirme del principio? No. No, sino que una vez que me he enterado un poco de qué va el tema, pues voy resolviendo paso a paso, sin saber desde el principio a dónde voy a llegar, pero simplemente voy siguiendo paso a paso desde el principio. Este problema ya sé que es de un terreno, que somos varios hermanos y que cada uno paga una parte, y ya está, simplemente, pues empiezo a resolver. La representación, sencilla, primero represento el terreno. Un terreno, pues se representa con un rectángulo. Cuando yo hablo de distancias o de tiempo, pues se representan con una línea. Todo lo demás casi siempre se representa por un rectángulo. En este caso más, porque un terreno suele ser rectangular. Bien, pues resulta que yo he pagado un tercio del total. Este es el total. Si yo he pagado un tercio, pues hago aproximadamente un tercio. Esto es lo mío, un tercio. Luego, mi hermano Tomás, un cuarto. Un cuarto es un poco menos. Pues viene a ser esto. Y mi hermana Rosa, un quinto. Un quinto es menos, porque se reparten más trozos. Luego, cada trozo es más pequeño. Un quinto. Y esto es lo de mi hermana Yolanda, el resto. Pues aquí ya lo tengo claro. Este es mi trozo, este es el trozo de Tomás, este es el trozo de Rosa y este es el trozo de Yolanda. Voy a poner aquí, para hacernos una idea. Bien. Ya sabemos lo que cuesta en total, que son 24.000 euros. Pues voy resolviendo paso a paso. Si yo quiero saber cuándo te... Yo sé que el terreno cuesta 24.000 euros y que yo tengo que pagar la tercera parte. Pues ¿cuándo tendré que pagar? Pues un tercio de 24.000. Es decir, ¿yo qué hago? Pues un tercio de 24.000. que es una fracción de una cantidad. Para resolver la fracción de una cantidad, ya sabemos que es esa cantidad se divide entre el denominador y se multiplica por el numerador. En este caso es 24.000 entre 3, 8.000 por 1, 8.000. Y estos son 8.000 euros. He puesto 8.000 euros. Yo ya sé lo que he puesto yo. Ahora voy a averiguar cuánto tiene que poner cada uno de mis hermanos. ¿Mi hermano Tomás un cuarto? Pues aquí lo tengo. Un cuarto del total de 24.000. Pues exactamente igual que lo anterior. 24.000 entre 4, 6.000. Por 1, 6.000. 6.000 euros. Ha puesto Tomás 100.000 euros. Mi hermana Rosa pues un quinto. Un quinto de 24.000. Entonces 24.000 entre 5 y multiplicado por 1. 24.000 entre 5, pues se hace 20.000 entre 5, 4.000. 4.000 entre 5, 8.000. 4.000 entre 5, perdón. 4.000 entre 5, 800. Pues son 4.800. 4.000. 4.000. 4.000. 4.800 euros. Ha puesto rosa 4.000. 4.800 euros. ¿Cuánto pondrá Yolanda? Pues muy fácil como en el problema anterior. Si yo he puesto 8.000, mi hermana Tomás 6.000, mi hermana Rosa 4.800, ¿qué queda? Pues lo que falta. Lo que falta, ¿qué falta? Pues habrá que restar al total lo que hemos pagado los demás. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos 8.000 más 6.000 más 4.800 0, 0, 8, 8 y 6, 14 y 4 y 18. Esto es lo que hemos pagado. Pues Yolanda, ¿qué habrá pagado? Pues 24.000 menos lo que hemos pagado los demás. El resto. 18.800 que esto es 24.000 menos 18.800 0, 0, 8, al 10, 2 me llevo una ocho y una nueve al 14, 5 por 5.200 euros. Eso es lo que hemos puesto cada uno en cantidades ¿cuántos hemos puesto cada uno? Pues ya tenemos la respuesta. Yo he puesto 8.000 mi hermano Tomás ha puesto 6.000 mi hermana Rosa ha puesto 4.800 y mi hermana Yolanda ha puesto ha puesto 5.200 euros. Bien pues eso es la primera respuesta. Ahora viene otra pregunta. Habéis visto que poco a poco he puesto y he ido resolviendo sin más primero uno luego otro luego otro y ya está. Ahora me pregunta ¿qué parte ha puesto Yolanda? Yo he puesto un tercio Tomás ha puesto un cuarto Rosa ha puesto un quinto ¿cuánto ha puesto Yolanda? Pues lo que queda. ¿Qué habrá que hacer? Pues vemos que hemos puesto entre todos pues como aquí sumamos todos los porcentajes sumamos todas las partes de cada uno y le restamos al total. Vamos a sumar las partes de cada uno es un tercio más un cuarto más un quinto y esto es una suma de fracciones ya sabemos que solamente se pueden sumar fracciones que tengan el mismo denominador por lo tanto tengo que hallar una fracción equivalente para cada una de ellas una fracción que sea igual pero con el mismo denominador ¿cómo se hallan fracciones equivalentes? multiplicando numerador y denominador por el mismo número ¿cómo puedo conseguir que las tres tengan el mismo denominador? pues multiplicando los denominadores tres por cuatro doce por cinco sesenta pues ya tengo sesenta yo puedo averiguar sesenta multiplicando todo ¿por cuál he multiplicado el tres para que me salga sesenta? pues por cuatro y por cinco que o sea veinte veinte pues ahora tengo que multiplicar el veinte por el uno ¿por cuánto he tenido que multiplicar el quince para ir al sesenta? pues por tres por cinco quince por quince entonces ahora el uno también lo multiplico por quince ¿por cuánto he multiplicado al cinco para que me salga sesenta? pues por doce tres por cuatro ¿por cuánto he multiplicado el uno? pues por doce ahora ya pues lo único que tengo que hacer es pongo el mismo denominador hemos dividido en sesenta partes yo he cogido veinte mi hermana Tomás quince de las sesenta mi hermana Rosa doce entre todos veinte más quince treinta y cinco más doce cuarenta y siete de sesenta y siete partes entre los tres tenemos cuarenta y siete ¿cuánto tendrá Yolanda? pues lo que queda ¿cuánto es el total? si yo divido un terreno en sesenta partes el total son sesenta partes sesenta sesentaavos si yo he si ya hemos pagado entre los tres cuarenta y siete sesentaavos la parte de mi hermana Yolanda es lo que queda es decir sesenta menos cuarenta y siete sesenta menos cuarenta y siete trece Rosa perdón Yolanda ha pagado trece sesentaavos sesentaavos del total pues ya vemos que siguiendo paso a paso aunque al principio no me haya dado cuenta de cómo hay que resolverlo voy siguiendo paso a paso lo que dice resolviendo cada cosa pues al final he llegado a la a la solución final y ese es el planteamiento que hay que tener siempre los problemas en los problemas primero hay que leerlos tener una idea de qué va y luego ir representando parte a parte resolviendo parte a parte no importa que desde el principio no sepamos a dónde vamos a llegar simplemente vamos paso a paso y según vayamos avanzando pues vamos viendo cómo se resuelve siempre en un problema hay que ponerse a representar y hay que ponerse a trabajar pero no poniendo cantidades sin más y haciendo operaciones sin más sino siguiendo lo que dicen siguiendo el texto pues lo que quiere decir si vamos juntos sumamos si vemos la diferencia restamos cada acción tiene una operación matemática que la resuelve y yendo paso a paso al final siempre llegamos a la solución veamos el cuarto que es sencillo he comprado cinco juegos a 32 euros cada uno y me han hecho un descuento del 15% suele ocurrir cuando cuando compramos varias cantidades grandes si he pagado con tres billetes de 50 cuánto me han devuelto pues lo normal es que yo lleve billetes de 50 que es lo que tendrán los bancos ¿no? bien pues vamos a verlo representamos la primera parte los juegos los juegos todas las cosas se representan con rectángulos excepto las distancias y el tiempo que también es una distancia que se se representa mejor por una línea bien como estamos con varias cosas que hacemos pues bien tenemos el juego que cuesta 32 euros y son 5 tenemos el precio y tenemos la cantidad esto es lo que siempre ocurre cuando vamos a comprar algo que hay un precio por cada uno o un precio por cada kilo y entonces cuando yo compro una cierta cantidad para saber lo que me cuesta pues tendré que multiplicar el precio de cada uno por la cantidad que me llevo si cada uno cuesta 32 y me llevo 5 pues será 32 más 32 más 32 más 32 más 32 32 5 veces que es lo mismo que 32 por 5 los juegos cuestan 32 euros por 5 32 por 5 5 por 2 10 me llevo una 5 por 3 15 y una 6 16 160 euros me cuestan los juegos eso es el coste pero resulta que me hace un descuento del 15% pues yo tengo aquí esta cantidad de 160 euros y resulta que me quitan cuando me descuentan es que me quitan tengo que pagar menos de la cantidad total me quitan una parte no es como cuando me dicen te cobramos un recargo entonces es que te cobran de más pero cuando te hacen un descuento es que te quitan te cobran menos ¿cuánto te descuentan el 15%? les tendremos que hallar el 15% del total el total son 160 euros esto es el 15% ¿qué quiere decir 15%? hay que interpretarlo pues esto pues esto lo mismo que decir una fracción un porcentaje es una fracción en el que el dominador es 100 15% es decir esto es lo mismo que 15 partido por 100 de 160 es lo mismo los porcentajes son fracciones en el que de cada 100 divido en 100 partes y cojo 15 divido en 100 y cojo 15 entonces para resolver esto ya hemos dicho que había que hacer dividir 160 entre 100 y multiplicarlo por 15 también puedo hacer 15 160 por 15 y luego dividirlo entre 100 da exactamente igual bueno como ya hemos dado los decimales pues ya podemos decir 160 entre 100 pues 1,6 por 15 1,6 por 15 si yo hago la multiplicación me va a salir 24 no me entretengo demasiado para no prolongar el vídeo son 24 euros lo que me descuentan podéis hacer la operación aparte y veréis que os sale 24 bien esto es lo que pago de menos resulta que me costaba 160 me quitan 24 me descuentan 24 cuántos cuántos cuánto me cuesta ahora pues son 160 menos 20 140 menos 4 136 136 euros me cuesta es lo que tengo que pagar resulta que he pagado con 3 billetes de 50 euros aquí tengo mis 3 billetitos son de 50 euros y son 3 cuánto llevo pues 50 por 3 ya sabemos que son 150 euros y me ha costado 136 cuánto me han devuelto pues a lo que tengo le quito lo que me gasto y me queda lo que me devuelven 6 al 14 6 al 10 4 me llevo 1 3 9 4 5 1 1 1 0 14 euros entonces me devuelven 14 euros bien en conclusión se trata de que siempre en los problemas de matemáticas hay que leerlos saber de que va aunque no lo entienda en el principio voy representando por partes voy leyendo por partes representando y haciendo paso a paso resolviendo parte a parte y una me lleva a otra y así sucesivamente y aunque no lo entienda en el principio no importa yo voy paso a paso voy resolviendo una parte luego otra parte luego otra parte hasta que llegue al final del todo y hay que tener en cuenta que siempre los problemas son situaciones que se dan en la vida real pues ¿qué ocurre aquí? pues esto es una cosa muy normal si se juntan varios hermanos para comprar algo y no tiene por qué poner todo el mundo lo mismo porque a lo mejor pues cada uno quiere un trozo o cada uno tiene una capacidad económica y no quiere gastarse tanto etcétera entonces hay que hacer las partes los juegos pues anda que no voy a ir veces a comprar cosas y me hacen descuentos pues tengo que saber cómo va la cosa si no me van a engañar y me van a cobrar de más y aunque todo aunque estas cosas las hagan las calculadoras al final pero tengo que tener una idea de qué es lo que va a ocurrir para saber cuánto dinero voy a necesitar si voy a tener suficiente con lo que llevo etcétera etcétera es decir son los problemas de la matemática siempre son situaciones que voy a encontrar en la vida real continuamente nunca hay que rendirse de principio y siempre hay que intentar y buscar soluciones